Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de la Ría y Ratia y hoy está con nosotros Pello Chandiano, él es portavoz parlamentario de Euskal Herriabildu. Egunon. Egunon, ¿qué tal, Pello? Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Sí, ¿no? Bueno, ya es que ya vivir estas elecciones, esta campaña electoral ya no es igual que vivir la propia, ¿eh? En mi caso, en absoluto es lo mismo. Yo ya estoy como más relajado. Y de acompañante. Acompañante, participando en los mítines y la campaña, pero ya de otra manera. Bueno, decía yo lo de portavoz parlamentario. ¿Qué pasó con Nerea Cortajarena? ¿Qué es lo que ocurrió allí de repente con las portavocías? Eso es una cuestión. Solo alguien se lo pensó. No, meramente formal. Tocaba designar el portavoz parlamentario, la portavoz parlamentaria. Nerea Cortajarena va a realizar labores de portavocía en el Parlamento, va a estar dedicada en pleno a la labor parlamentaria y va a ser la principal portavoz en cuanto al trabajo parlamentario que se vaya a hacer en el Parlamento. De hecho, lo viene haciendo. Y yo creo que lo viene haciendo estupendamente, ¿no? Y ya está abregada en la portavocía parlamentaria. Por lo tanto, pues seguirá ejerciendo ese rol. En mi caso, yo también seré portavoz, porque el día en que se ponga en marcha ahí el gobierno, pues previsiblemente yo seré el jefe de la oposición, como ya me están denominando en algunas ocasiones. Todavía no hay gobierno, por lo tanto no hay oposición. Por lo tanto, no hay jefe de la oposición. Vamos por pasos, pero previsiblemente todo el mundo va por hecho que va a haber un gobierno de PNVPS. Entonces, a H. Bildu le tocará hacer oposición. A mí, en primera persona, me tocará ser el jefe de la oposición, si se puede decir así. Por lo tanto, yo también haré labores de portavocía. Y yo creo que ya con el peso específico que tiene H. Bildu en el Parlamento, con 27 escaños empatado con el PNV, pues toca irradiar, digamos, el trabajo parlamentario fuera del Parlamento. Por lo tanto, bueno, pues a mí también me tocará estar ahí y ejercer de portavoz. Y la cuestión del nombramiento es una mera cuestión formal, por lo tanto no tiene mayor trascendente. Bueno, pues voy ya a la parte con más sustancia, evidentemente, lo que tiene que ver con lo que es ya la política, que, bueno, el gobierno se resolverá para el día 22. Habremos, bueno, el día 20 tendremos la resolución, y el 22 incluso el nombramiento ya de Manuel Pradales como el Endacari. ¿Dónde ha estado la frustración de Pillo Echandiano en que no le han hecho caso a las solicitudes, por ejemplo, de conversaciones? ¿Ni siquiera le han tentado, ni le han dicho nada? No, frustración ninguna, vamos, de ninguna de las maneras. Yo, no solo yo, nosotros y nosotras entendíamos que correspondía a una ronda de contactos, ¿no?, por cortesía parlamentaria. Pero no solo por cortesía parlamentaria. Yo creo que aquel o aquella que pretende liderar un gobierno en esta parte del país, pues que tiene que tener engrasadas las relaciones con la oposición. Máxime, cuando tenemos un mapa político que es nuevo, y con una segunda fuerza, también aversal, ¿eh?, como es la primera fuerza, que va a encabezar ese gobierno, con 27 escaños, ¿no? Yo creo que los momentos políticos son importantes y hay que gestionarlos bien. Y el momento postelectoral y previo a la conformación del gobierno es un momento político importante donde se tiene que producir un primer espacio de diálogo entre las fuerzas políticas para compartir visión. Porque, evidentemente, nos vamos a tener que encontrar en el camino en los siguientes cuatro años. Entonces, tejer complicidades políticas, pero también personales, es importante en política. Y en ese sentido, gestionar los tiempos es importante. Y yo, bueno, yo personalmente creo, yo lo tengo claro, yo lo haría. O sea, si yo hubiera ganado las elecciones, al día siguiente hubiera llamado a la segunda fuerza política y a la tercera, ¿no? Y a la izquierda confederal. Simplemente, primero por cortesía parlamentaria, segundo para empezar a tejer complicidades. Yo creo que es importante mantener bien engrasadas las reacciones políticas y tener un constante espacio de diálogo donde, bueno, pues nos conocemos, compartimos visiones, etcétera, etcétera. Bueno, no ha sido posible. ¿Por qué razón cree que no ha sido posible? ¿Cuáles son las razones? Porque alguna razón habrá, ¿no? Sí, no, la razón... Estaba todo cantado ya y ¿para qué vamos a perder el tiempo? La razón que se expresa, formalmente, es que ahora están centrados ambos, tanto el PNV como el PSOE, en la conformación del gobierno y que ya habrá tiempo después, ¿no? Esa es la razón formal. Nuestra intuición es que, bueno, pues que la decisión de reeditar este gobierno ya estaba tomada. Y aquí igual toca hacer una pequeña recapitulación de lo que ha sido la campaña y lo que se ha dicho en campaña, ¿no? El PNV dijo que no se fiaba del PSOE. Porque la decisión la iba a tomar Sánchez y Sánchez solo piensa en sí mismo. Eso es lo que se dijo en campaña por parte del PNV. El PSOE dijo que no se fiaba del PNV. Porque, bueno, el PNV podía tener alguna tentación de hacer algo extraordinario con el HBildo, ¿no? Incluso el PSOE dijo que había cuestiones programáticas que no estaban claras por parte del PNV, como es el caso de la vivienda, etcétera. Bueno, yo creo que todo aquello fue una escenificación. Era evidente que la decisión estaba tomada, que la opción de reeditar el gobierno de coalición ya estaba tomada. Y eso se ha visto al día siguiente, ¿no? Entonces, lo que se pretende desde mi punto de vista ahora es pasar página cuanto antes y evitar una reflexión política más en profundidad del nuevo mapa político que tenemos, de la nueva realidad política que tenemos y afrontar esta nueva etapa, porque esta etapa es nueva, ¿no? En los siguientes cuatro años, pues, bueno, este Parlamento da nuevas posibilidades. Y yo creo que tocaba hacer una pequeña reflexión. Independientemente de que tú tengas decidido que vas a hacer un gobierno de coalición con el PSOE, yo creo que tocaba, bueno, sentarse y analizar la situación. La situación política general, la situación política que tenemos en el Estado y las posibilidades que abre este nuevo Parlamento y esta nueva etapa política. Bueno, pues ya está. Nosotros no es nuestro estilo, ¿no? Nosotros hubiéramos actuado de otra manera, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos. Bueno, supongo que los contactos llegarán después. Eso es lógica, ¿no? La lógica parlamentaria lleva a eso, a que van a tener que juntarse precisamente en el mismo foro. Eso es por un lado, ¿no? Lo que pasa es que también está bien que de vez en cuando las conversaciones se lleven a otros ámbitos, ¿no? En ocasiones. Sí. Y, bueno, yo creo que, bueno, es sentido común, me parece, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Que no hay tiempo. Evidentemente siempre hay tiempo, ¿no? Y menos tiempo habrá después, seguramente, cuando ya se active la dinámica parlamentaria y ya entremos en la nueva legislatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros esperaremos a conocer cuál es el programa de gobierno que presenten el PNV y el PSOE, ¿no? Porque, bueno, es evidente que van a conformar un gobierno. Lo que no se sabe es cuál va a ser el proyecto de gobierno, ¿no? Yo estoy expectante por conocer cuál es la síntesis del programa del PNV y el programa del PSOE. Porque yo creo que ahí, bueno, ese encaje de bolillos, pues tiene sus dificultades, ¿no? Porque las discrepancias o las diferencias programáticas son evidentes en cuestiones fundamentales. Bueno, esperaremos a conocer el programa de gobierno. Yo espero que ese programa de gobierno se conozca con antelación, con suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque el 20 de junio vamos a tener un pleno de investidura. Pero ese pleno de investidura no es un mero trámite parlamentario. Es un debate parlamentario. De hecho, es un debate parlamentario muy importante, si no el más importante de toda la legislatura. Porque es cuando alguien, un candidato o una candidata, o más de uno o más de una, se presentan al Parlamento con un programa de gobierno y se produce un debate sobre ese programa de gobierno. Y lo que pretende el candidato o la candidata en ese pleno es concitar apoyos, ¿no? Por lo tanto, se tiene que producir un debate parlamentario. Por lo tanto, no es un mero trámite. Es un debate parlamentario muy importante. A nosotros, a ese debate le damos mucha importancia porque creemos que es el momento de plantear en sede parlamentaria cuál es la dirección que tiene que tomar este país, cuáles son las líneas maestras que tenemos que seguir. El país no está para trámites y es el momento de plantear en sede parlamentaria un debate político de altura. Por lo tanto, eso exige una serie de condiciones. Y la primera condición es que el resto de las fuerzas políticas conozcamos ese documento, ese programa de gobierno, con suficiente antelación para poder hacer ese debate parlamentario. Sí, no podemos hablar sobre ello porque no conocemos nada, no conocemos detalles, ¿no? Ya nos los darán en su momento también, ¿no? Pero sí es cierto que todos apuntan maneras, ¿no? Y, de hecho, también, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que se escucharon en campaña, aunque ya vemos que muchas veces lo de campaña, bueno, pues se va difuminando porque luego ya cristalizan otras cosas cuando llegan después las elecciones. Por ejemplo, se ha hablado de autogobierno, no voy a decir que no, pero sé que es una de sus prioridades, ¿no? De que en esta legislatura eso tiene que salir. Sí, y nosotros y nosotras valoramos muy positivamente el discurso pronunciado por la presidenta del Parlamento, Bacacho Tejería, el día de la constitución de la mesa del Parlamento, ¿no? Yo creo que, bueno, apuntó claramente que esta legislatura tiene que ser la legislatura en la que se aborda este debate. Y que necesitamos una nueva relación con el Estado, un nuevo estatus político, un nuevo estatus político que nos ponga en pie de igualdad con el Estado, que nos dé suficientes herramientas políticas y políticas y que nos dé un sistema de garantías para proteger el autogobierno, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esto está bien, ¿no? Y esta línea maestra, porque esta es una de las principales líneas maestras de la nueva legislatura, está bien situada por parte de la presidenta del Parlamento. Pero ahora toca conocer el programa de gobierno y cómo se plantea este reto, la actualización del estatus político en esta nueva legislatura. Bueno, la presidenta del Parlamento viene de un partido, del Partido Nacionalista Vasco. Lógicamente, lo que ocurre es que no sabemos, bueno, sí, también se intuyó que no, por ejemplo, el Partido Socialista va a compartir esos planteamientos, ni mucho menos. Con lo cual puede haber una división en ese planteamiento, ¿no? Sí, por eso digo que estoy expectante por conocer cuál va a ser el programa de gobierno, ¿no? Porque hay diferencias sustanciales entre el PNV y el PSOE en cuestiones fundamentales, como es el autogobierno, como es la vivienda, como es la educación, como es la política lingüística, etcétera, etcétera. Pero a la vez hay una realidad parlamentaria nueva, como decía, en la que se expresan dos ejes articuladores muy claros, ¿no? Hay una mayoría soberanista, a ver, sale inédita, con 54 parlamentarios de 65. Y hay una mayoría absoluta también de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, hay una relación de fuerzas en ese parlamento, una representatividad otorgada por la ciudadanía que se expresa en ese parlamento que da muchas posibilidades. Entonces, ahora la pregunta es si los partidos políticos vamos a ser vehículos del mandato popular para implementar ese mandato popular, o la política que viene será una política muy condicionada por los intereses partidistas de ambos partidos políticos. ¿Y hasta qué punto esto encaja en lo de reeditar Loyola? Pues en buena parte, seguramente, ¿no? Porque en Loyola, bueno, se produjo un espacio de diálogo entre las tres familias políticas más importantes del país, donde se llevó un principio de acuerdo sobre las cuestiones fundamentales que atañen al conflicto político vasco, ¿no? Donde se plantean las cuestiones fundamentales relacionadas con la relación con el Estado, ¿no? Entonces yo creo que hay una base de encuentro que seguramente se podría retomar para afrontar este debate. Loyola es una referencia. ¿Pasa que los contextos son distintos? Sí, sí, eso es. Son distintos, pero bueno, en cualquier caso, las cuestiones estructurales siguen ahí, ¿no? Loyola es una referencia, pero no es la única. También tenemos un principio de acuerdo sobre pases y principios en el Parlamento, con el PNV, pero también con Podemos en algunos apartados. Por lo tanto, los elementos de debate están encima de la mesa. Yo creo que era Joseba Aguilar la semana pasada que decía que, bueno, este debate está muy manido ya, y nos conocemos todos y todas, y ahora lo que toca es resolver esta cuestión y llevarlo a su término, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuál es el programa de gobierno que presentan, y nosotros esperaremos a conocer ese programa de gobierno para decidir si presentamos o no candidatura para el debate de investigación. Sí, antes ha hecho referencia a la mayoría soberanista, muchos también, algunos con recelo, aunque los números son esos, evidentemente, no da otra cosa, pero claro, miran también a Cataluña, ¿no? Dicen, cuidado que cuando uno va girando mucho la tuerca, al final igual resulta que se pasa. Sí, pero yo creo que en esta fase política, en este momento político, yo creo que hay un consenso fundamental entre las principales fuerzas políticas en que hay que aprovechar el momento político que se ha abierto en el Estado, que es un momento político interesante, porque es la primera vez que un presidente del gobierno dice en sede parlamentaria que igual ha llegado la hora de abordar el debate en torno a la plurinacionalidad, o el debate territorial, entonces yo creo que tenemos una oportunidad, y aquí de lo que se trata es de tratar de llegar a un acuerdo con el Estado español, con el gobierno español, para eso, en primer lugar, tenemos que llegar a un acuerdo aquí, en el país, ¿no? Y ese es un trabajo parlamentario. Esto no puede ser una cuestión que se resuelve entre dos partidos políticos, porque estamos hablando de una cuestión troncal, del estatus político, de la relación con el Estado, ¿no? La metodología que se ha empleado en los últimos ya largos años era llevar este debate al Parlamento y tratar de concitar un apoyo transversal en torno al estatus político. Bueno, hoy tenemos una mayoría vertical y soberanista reforzada, y yo creo que también, bueno, tanto el PSE como la izquierda confederal se sitúan en este nuevo contexto, y es posible articular un diálogo sobre las cuestiones fundamentales, ¿no? Bueno, la cuestión es que, claro, hay una premisa, que es que hay un gobierno, por ejemplo, en Madrid, que puede ser receptivo, por lo que fuere, ¿no? Por intereses, por números, o por lo que fuere, puede ser receptivo, pero ¿cree que ese gobierno puede durar? Porque tal y como está ahora mismo, bueno, lo veremos. Sí, que llevamos así bastante tiempo, ¿no? Que parece que no va a durar, pero que de momento dura. No lo digo, porque cualquier cambio que se pueda dar en Madrid, evidentemente, esos planteamientos que acaba de hacer, tendría muchas más dificultades de prosperar. La situación es muy inestable, esto lo viene siendo así ya en los últimos largos años, ¿no? Que pasen las europeas, seguramente, y con esto se cierra un ciclo electoral, y con eso se dilucida un poco el panorama político, y a partir de ahí, pues seguramente el gobierno Sánchez va a tener que tomar decisiones, va a hacer una apuesta clara, porque es evidente que necesita de apoyos parlamentarios muy diversos para mantenerse en el gobierno, para garantizar la gobernabilidad. Las cuestiones fundamentales que otorgan ese apoyo están bastante claras, de hecho hay acuerdos entre cada una de esas fuerzas políticas y el Partido Socialista Obrero Español, para iniciar, cuando se inició la legislatura, esos acuerdos se cerraron, y yo creo que también las fuerzas políticas que mantienen o sostienen a ese gobierno tienen que hacer una reflexión, porque es evidente que ese conglomerado de fuerzas políticas es más, pues algo coyuntural que un bloque político con un programa de mínimos, pero también esas fuerzas políticas van a tener que hacer esa reflexión de cuál es ese programa de mínimos que comparten y cuál va a ser la dialéctica que planteen al gobierno. Ese es uno de los trabajos que se va a poner, por ejemplo, Euskal Herriabildu, porque recuerdo en campaña electoral que usted abogaba por un lado, y lo decía también su coordinador general, claro, hay una mayoría de soberanista, pero también hay una mayoría de izquierdas. El problema está que hay que convencer a esa parte de la izquierda o a una parte sustancial de la izquierda de que sí son izquierdas que pueden ir juntos, porque hasta ahora les han negado la mayor. No tanto el Partido Nacionalista Vasco, pero sí, por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi. ¿Es intentar convencerles también en esta legislatura? ¿Intentar convencerles a quiénes? ¿Al Partido Socialista de Euskadi? ¿De que hay posibilidades en algún futuro de configurar una mayoría de izquierdas en Euskadi? Bueno, yo, más allá de un planteamiento partidista, yo creo que tenemos que hacer una reflexión en torno a la democracia parlamentaria y las posibilidades que abre el Parlamento, que es donde se residencia el mandato popular. Porque cómo se articula el gobierno es importante, pero más que con quién, lo importante es para qué. Y yo creo que hay dos ejes articuladores que son complementarios. Desde nuestro punto de vista, son las dos caras de una misma manera. La soberanía es un instrumento para hacer políticas más igualitaristas y este país plantea un mandato por avanzar en políticas más progresistas y más igualitaristas. Bueno, pues si ese es el Parlamento que tenemos, la pregunta es cuál es el proyecto de país que sostiene ese mandato popular. A mí ese es el debate que me interesa. Y eso trasciende las lógicas partidistas a la hora de conformar el gobierno. Un gobierno es un instrumento para implementar un programa de gobierno que, desde mi punto de vista, tiene que responder a esa relación de fuerzas políticas. Y yo me parece un tanto preocupante que en este momento, en esta ínterim entre las elecciones y la conformación del gobierno, pues parece que se le está dando más importancia al gobierno en sí que al programa de gobierno, ¿no? Porque se sabía desde el primer minuto después de las elecciones que iba a haber un gobierno de la PNVPS independientemente de las negociaciones en torno a un programa de gobierno. Lo convencional o lo normal en la democracia parlamentaria es que se convoca el pleno de investidura una vez que se alcanza un acuerdo parlamentario entre dos fuerzas políticas que supone que se pueden concitar una mayoría en el Parlamento en ese pleno de investidura, ¿no? Aquí, bueno, pues parece que el orden de los factores es otro y en este caso altera el producto, ¿no? Yo creo que lo sustancial es el proyecto de país y yo creo que hay mayorías parlamentarias para desarrollar un proyecto de país igualitarista, soberanista, que plantee una prosperidad. Están por la labor, entonces, de colaborar con el gobierno también. Sí, sí. Y sacar adelante proyectos que vayan con unas amplias mayorías porque lo que estamos, digamos, un poco frustrados los ciudadanos, ¿no? Es que las cosas salgan solamente pues por configuración de mayoría absoluta y punto, ya está, ¿no? Entre dos formaciones. Sí, sin duda, nosotros estamos ahí. Pero las razones no solamente porque tenga mayoría absoluta el gobierno, ¿eh? Sino porque muchas veces la oposición ha hecho como la yenca, pasito para adelante, pasito para atrás. Sí. Bueno, yo creo que en ese sentido lo fundamental es articular un espacio de diálogo en torno a ese proyecto de país. Sí, porque han estado bordeando los acuerdos, educación, por ejemplo, y de repente a última hora se ha acabado todo frustrado. Bueno, pues también genera eso cierta frustración en la ciudadanía. Sí. En el caso del debate educativo, yo creo que la cuestión fundamental no fue tanto disensiones en términos programáticos, que también los hubo, sino precisamente algo relacionado con la cultura política que nosotros planteamos, que es si la transformación del sistema educativo es un proceso estratégico, un proceso complejo que hay que hacerlo entre todos y todas, el pacto educativo es muy importante. Entonces, lo que no se puede es tratar de expulsar, digamos, a una fuerza política ese pacto educativo y poner como fin simplemente conseguir una ley educativa con suficientes mayores parlamentarias. Esas mayorías parlamentarias este nuevo gobierno los va a tener, pero los retos sociales y de país son tan importantes que requieren de la participación del concurso de otras fuerzas políticas, pero también de amplios sectores del país. Entonces, para eso hace falta un diálogo en torno al proyecto de país y eso es lo que tiene que reflejar un programa de gobierno. Entonces, vamos a ver qué es lo que se presenta y nosotros queremos hacer un debate parlamentario el día 20. un debate en torno al proyecto de país. Configurar, digamos, las líneas maestras de lo que tienen que ser los siguientes cuatro años en educación, en autogobierno, en política energética, en política lingüística, etcétera, etcétera. Y yo creo que este momento es importante precisamente para tejer complicidades en ese sentido porque luego lo que no vale es o lo que es un ejercicio bastante limitado es segmentar, digamos, el proyecto de país e ir por partes, ¿no? Entonces, yo te traigo una ley entonces te pido apoyo. Yo te traigo ahora una iniciativa parlamentaria. No, vamos a tratar de articular un diálogo en torno a un proyecto de país. Bueno, veremos qué es lo que presentan y en base a eso decidiremos si presentamos o no mi candidatura en este caso el día 20. Está en duda. Sí, está en duda porque, bueno, estamos expectantes, ¿no? Si realmente lo que recoge ese acuerdo programático en cuanto a autogobierno es más o menos lo que apuntó la presidenta del Parlamento pues esa música suena bien, ¿no? El Partido Socialista de Euskadi dice que ellos van a ser garantes de que ese gobierno tenga una visión progresista, ¿no? Pues veremos eso se tiene que ver en términos programáticos en qué sustancia en política de vivienda, por ejemplo, ¿no? O sea, que va a quedar todo en un trámite y en una confrontación entre dos candidatos. Ya, pero es que eso no puede ser porque el país no está para trámites y ese debate la dinámica parlamentaria en ese debate está diseñada para que se produzca un debate sustancial y de altura. O sea, hay 90 millones... ¿Pero va a presentar la candidatura o no? ¿Quién yo? Sí. Depende de cuál es el proyecto de gobierno que se conozca, ¿no? Ese será el factor, digamos, que nos vaya a llevar a presentar o no. Entonces, bueno, para eso se tiene que conocer ese acuerdo de gobierno con suficiente antelación para poder preparar el debate parlamentario y poder evaluar si ese proyecto de gobierno responde desde nuestro punto de vista a un proyecto de país que entendemos necesitamos y, por lo tanto, estamos ante un gobierno a la altura del momento desde nuestro punto de vista o no. Y en base a eso, si tenemos que presentar una alternativa o no. Entonces, ese es el momento, ¿no? para decidir si presentamos una candidatura. Bueno, y mientras tanto tenemos unas elecciones europeas que son importantes, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Son muy importantes. Aquí estamos pasando de puntillas por ellas, pero, bueno, no le corresponde porque vendrá su candidato también aquí a hablar de ellos, ¿no? Muy importantes porque yo creo que... Su candidato vendrá por aquí, pero claro, es que no sé. Estamos en un momento histórico muy relevante y yo creo que el panorama pues no es nada halagüeño, ¿no? Estamos, tenemos las elecciones europeas ahora, en otoño se van a producir las elecciones en Estados Unidos con una posible victoria de Trump, se está produciendo una derechización de la derecha o haga la redundancia y Europa está en un momento, un contexto de no lugar, ¿no? Sin autonomía estratégica, con un auge de la extrema derecha y un punto histórico muy preocupante. Pues, Pello Chandiano, portavoz parlamentario y coportavoz parlamentario de Oscar Lerriabildu, es que te digas que gracias por estar con nosotros. Gracias por estar ahí.